Cosas raras que uno se encuentra aquí en Shenyang, por ejemplo, un edificio de Angry Birds. Pueden verlo ahí. Bueno, y aquí está entonces el edificio de Angry Birds, aquí en Shenyang. Está al lado de un shopping. Cosas raras de aquí de Shenyang. Tupperware en China. Solo en China, mingitorios para discapacitados. Tiene que ver cómo se las arreglan para usarlo, pero bueno, mingitorio para discapacitados. Es tan chiquito el auto que lo tiene tuneado con una coronita. Y una jirafita ahí al costado y acá adelante una carita de gato. Pero lo más interesante es que le puso una cuerda acá, como si fuera un auto de juguete. Muy bueno. Venís caminando tranquilamente por una de las calles chinas y se te encontrás en un tacho de basura lleno de cabezas. Chimeneas raras que uno se encuentra aquí en Shenyang. Este edificio que ven acá es el edificio de la compañía china de trenes. Es la sede de Shenyang. Ustedes se preguntarán si acá en China hay todo por dos pesos. Tienda de todo por dos pesos. Bueno, acá sería todo por dos yuanes. Y acá enfrente mío hay una tienda de todo por dos yuanes. Vamos a ver. Bueno, acá venden comida, pero acá está la todo por dos yuanes. Y ahí tienen la tienda de todo por dos yuanes. Que es mentira, ¿no? Obviamente no es todo por dos yuanes. Y acá esta es una tienda que vendría a ser una especie de sex shop. ¿Sí? Esta es una especie de sex shop. A ver, venden medias, consoladores, vaginas. ¿Sí? Esto es un sex shop en China. Así que, de bancando mitos, existen los todos por dos pesos en China. Y hay sex shop también. Cosas que no están permitidas hacer en el subte. Lo interesante es que te avisan que no está permitido orinar ni cagar en el subte. Bueno, como verán, llegó el otoño a Yeñyang. Ya están acumuladas las pilas de hojas. Ya han limpiado la vereda. Y esto viene en toda la vereda, es así. Sí, en todas las veredas se están limpiando porque estos árboles liberan muchas hojitas ahora en el otoño. Y acá tenemos al barrendero. Está charlando con la señora. Y acá tiene la motito barrendera. Terminó de juntar todas las hojitas y estaba descansando. Con una escalera mecánica con osos panda. No, 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 no. Bueno, acá están preparando unos panes. Acá también están preparando más panes. Y ahí tienen las ollas con los diferentes panes hechos al vapor. Bueno, domingo a la noche estoy aquí cerca de la familia de hormigas de metal. Y acá podemos ver todas las bicicletas que están listas y esperando para el lunes para que la gente que sale de la estación de subte pueda usar las bicicletas. Entonces, del otro lado, donde está la estación de subte, hay más bicicletas también de aquel lado. Pero bueno, aquí, de este lado, hay unas 250 bicicletas que están esperando a que mañana la gente las use. Bueno, baño turco, para los que no saben, esto se conoce como baño turco de forma internacional. Normalmente nosotros no lo llamamos así en Argentina. Y por si no hay duda, este lugar es para orinar. Así lo indica el resto. Bueno, aquí en Shenyang, frente al Bullshark, que es una cervecería y parrilla, tenemos este lugar que se lo conoce como el lugar de la gran concha. Así que aquí venden toda comida marina. Y bueno, tienen esta imagen para representarse. Bueno, ahí tenemos un Jeep rosa con un unicornio en la puerta. ¡Qué grosos estos chinos! Bueno, aquí tienen este adorno de flores luminosas. Gracias.